Música Probablemente ahorita te humillen, te volten a ver pa' abajo y también te dicen que no eres nadie Somos alguien desde que nacemos, pero la sociedad a veces es injusta y te admiran cuando logras cosas y eres grande Es normal que nadie crea en tu proyecto y para aquella gente del promedio seas un simple loco Lleven las invitaciones para ser mediocre, pero solamente es gente que no tiene huevos, ni lucha, ni remedio Y digan que se los dijo un loco, pero cuando logren llegar a la cima les van a llover por todos lados conocidos Gente que llena de orgullo presumir hasta que han pisteado contigo Y mujeres que dirán que en tu cama han dormido Y digan que se los dijo un loco, pero cuando empieces a crecer no va a faltar el que te dice que ya se te subió el dinero Porque ahora ven que te subes a un Mercedes, a un Razer, a un Rubicon Dirán el compa, los pies del suelo despegó Yo te recomiendo que trabajes duro, hasta que te asusten lo que hay en tu cuenta Si les pasa todo lo que aquí les digo dicen que un loco les contó Y digan que se los dijo loco, pero cuando logren llegar a la cima Les van a llover por todos lados conocidos Gente que llena de orgullo presumir hasta que han pisteado contigo Y mujeres que dirán que en tu cama han dormido Y digan que se los dijo un loco, pero cuando empieces a crecer no va a faltar el que te dice que ya se te subió el dinero Porque ahora ven que te subes a un Mercedes, a un Razer, a un Rubicon Dirán el compa, los pies del suelo despegó Yo te recomiendo que trabajes duro, hasta que te asusten lo que hay en tu cuenta Si les pasa todo lo que aquí les digo dicen que un loco les contó Yo te recomiendo que trabajes duro, hasta que te asusten lo que hay en tu cuenta